Grupo de voluntarios del Naranjo que están auxiliando a los hermanos de Ocampo. Aquí estamos en el Meco y vamos rumbo a Ocampo de Tamaulipas a llevar despensas y víveres. Los efectos de la devastación del crecimiento del río. El Entrón que es la carretera Tula o Ocampo. Ahí vamos. De gente que debe andar realizando alguna labor voluntaria. Aquí van las despensas ya. Casi llegan. Ya estamos a punto de llegar al Puente Santa Bárbara o lo que fue el Puente Santa Bárbara. Aquí es donde la ofrencia se llevó la gran parte del Puente Santa Bárbara. ¡Gracias!